En el estado Táchira, Protección Civil, Alberto, dijo que 2.000 deberían ser desalojadas en San Cristóbal debido al riesgo por lluvias. Las viviendas son amenazadas por el río Torbes y 12 afluentes transversales. Protección Civil informó que sólo en el sector La Bermeja 800 están en riesgo. Nosotros tenemos 251 zonas vulnerables en el estado Táchira, en los 29 municipios, que se incrementaron del año 2015-2016 debido a algunas construcciones anárquicas que se han creado. En este caso, el mes de agosto, septiembre y octubre se establece a través del informe que arroja, en el caso de los metrólogos, el incremento de precipitaciones porque es donde tenemos el máximo pico. Hasta la fecha se han registrado 50 litros por metro cuadrado de agua producto de las lluvias, las cuales aseguraron que se mantendrán.